Cuéntanos un poco, perdóname por preguntarte por tu vida personal, pero ¿qué pasó en el interior como para escribir la canción? Se echó hace un gesto allá en el fondo como, uy, se están metiendo en un tema de eso, no, pues, para empezar, mira que creo que es la primera vez que interpretan la canción así como tú lo hiciste, creo que es la primera vez que escucho decir, creo que es una canción de un momento de madurez o que muestra madurez de alguna u otra forma y puedo decir que me gustó escucharlo, me gustó escucharlo porque ahora que lo pienso en retrospectiva así se necesita como cierto nivel de madurez para entender el silencio en una discusión o para detenerla, porque es que hay un momento en el que se debe detener, porque ya todo es sabido y desafortunadamente lo que es sabido no le gusta a nadie, ¿no? Entonces es como, bueno, ya, párenla o parémosla y entendamos que así pasó y así fue y respiremos. Sentí eso y eso me gustó mucho. De resto, como la historia además, pues, ¿qué les puedo decir? Es una canción que nació hace mucho tiempo y ¿por qué? Como en el 2016, 17 la habré escrito, Checho, no sé, no me acuerdo. ¿Cuándo le rompieron el corazón? No, pues, es que me han roto el corazón muchas veces, pero lo curioso de esta canción es que cuando la canción nació, yo tengo que confesarlo aquí ante ustedes, o sea, yo me sentía tan mal, tan mal y tenía como, no sé, como tan baja autoestima que yo dije, no, voy a hacer una canción, este es el momento para plasmar el dolor de una canción. Y cuando la empecé a hacer, sentía que ni siquiera valía la pena, sentía que estaba haciendo una terrible canción, o sea, no me gustaba nada de lo que salía de mí, ni siquiera musicalmente, o sea, era como, sí, qué basura de canción. Y tal vez por eso pasaron, tal vez cinco años, hasta advertir la canción en lo que es hoy en día, con la ayuda de mi banda, con la maravillosa influencia de la Fer y de Lalo Cortés, porque esta canción se ha transformado, que ustedes ni se imaginan, hasta lo que hemos logrado ahorita, que es una canción que a mí me genera como paz, tranquilidad, un gran orgullo, y que me hace sentir algo muy bonito, o sea, como que logré algo de lo que me siento orgulloso, salí de mi zona de confort, hicimos algo que nos gustó mucho, y sobre todo, que fue terapéutico de alguna forma, que me ayudó a mí, que el plan es que la hacía a mucha gente más a gestionar todas esas, pues, malas emociones. ¡Oh, qué bebé! Pero de razón se siente la madurez, y ahí lo vemos, en todo el tiempo que pasó, y cómo evolucionó la canción, Jeremy, porque, pues, digamos que en lo personal, era una canción que trascendía una pena de amor, o sea, podría pensar en una pérdida, podría pensar en tantas cosas, en eso como que uno para y dice, oiga, ¿qué está pasando? A mí me gustó mucho, y no la tenía tan relacionada con la pena de amor, es decir, se siente como esa nostalgia y esa rabia, pero evidentemente que es algo como muy personal, por eso le quiero preguntar a Sergio si recuerdas un poco esa, como esa sensación, la primera vez que escuchaste esa letra, porque además debe ser como muy duro para ti, Sergio, decirle, hey, viejo Jeremy, está bien, déjame, la vemos, fresco, no está tan mala, o algo así. Cuéntanos, ¿tú te acuerdas un poquito, o por lo menos cuando tienes conciencia de cómo la canción comenzó a crecer? Por supuesto que sí. O sea, bueno, primero que todo, Jeremy se la guardó mucho tiempo, para él solo, no nos la mostró después de mucho tiempo de lo sucedido, y bueno, Jeremy se acerca a mí en un momento en el que de por sí nuestra banda estaba en un momento muy débil, estábamos tambaleando, no sabíamos si seguir o no con el proyecto, y él llegó un día a mi casa y me dijo, Checho, quiero mostrarle esta canción, y apenas me la mostró, yo conecté mucho con él y consciente o inconscientemente empezamos a trabajar en la canción. Yo no soy tan bueno en las palabras, en las letras como Jeremy, pero sí me gusta trabajarle mucho a la parte musical, y cuando yo escuché esa guitarra que Jeremy tenía en la cabeza, yo dije, hermano, ahí hay mucho potencial, trabajémosle, y empezamos a hacer muchas locuras. Al principio era mucha distorsión, mucho rock, mucho la mano de Parisi en sus inicios, y la canción poquito a poco fue evolucionando a lo que es hoy, es una canción muy suave, muy melancólica, donde en algún momento estás por el piso, en otro momento estás aquí arriba, y otra vez te baja aquí a la calma. Eso es lo que recuerdo de la creación de Tu Silencio, Torgo. Ahora la vamos a volver a escuchar al final de la entrevista para los oyentes que de pronto están diciendo, me pareció como bonita la canción, pero no le puse tanta atención, no se preocupen que ya la vamos a escuchar. Bueno, y ya como trabajo como de banda, evidentemente la FED es la voz de la agrupación, pero ¿cómo se tomó esa decisión de traer otra voz femenina? O sea, esa voz de Laura que es tan hermosa y se mezcla, ay, se mezclan tan bien. Yo la verdad les cuento que a veces como que no sabía cuál era la FED. Me pasó lo mismo. Pero uno podría decir, la canción, podía haber necesitado de pronto una voz masculina, igual quedó perfecta, pero digamos, ¿cómo fue como ese trabajo creativo como para decir, oiga, es la voz de un hombre, con el corazón ahí puesto, desnudito, y qué bello lo de las dos voces? Entonces, háblenos un poquito como ese concepto para atraerlas a las dos, para que estén las dos, para que estén la Fer, para que estén Lalo, y bueno, lo que ganó la canción con esas voces, qué belleza. Bueno, Lalo, es que primero fue como esta transformación de la canción con la Fer, entonces la Fer nos sacó completamente de nuestra zona de confort de género musical y empezamos a reinterpretar el R&B, que era algo que teníamos muchas ganas de hacerlo. Checho y yo, recuerdo, especialmente estábamos bien motivados por esto. Juan tenía un poco más de miedo de tocar estos terrenos en la batería, pero igual lo hizo de una manera increíble que nos encantó. Esa batería nació en el estudio, recuerdo que fue la última que se grabó, y se transformó completamente. Cuando sentimos esta nueva onda de la canción, dijimos, ok, es momento de hacer una colaboración. ¿Quién puede ser? Y el tema es que en esa época yo estaba conociendo el trabajo que estaba haciendo Lalo Cortés, y Lalo Cortés es una cantante de jazz y soul tan espectacular y virtuosa. Y yo viendo que el género de la canción, como que las estéticas que estábamos tocando eran tan diferentes, o sea, no sé, como que yo visualizé a Lalo y yo dije, ella puede funcionar muy bien acá. Y estábamos en el estudio, en Watchtower Studio, ya casi con la canción finalizada, y yo dije, bueno, muchachos, ahí con la Feri y con Trevi, que estaban en el estudio. Yo creo que si queremos hacer una colaboración, la podríamos hacer con Lalo. ¿Ustedes qué dicen? Yo dejé así, la idea, porque siento que esa canción puede funcionar muy bien con ella y con su estilo soul. Todos nos miramos como, uy, bueno, bueno, como que, claro, da como, como miedo, puede decir que no, tal vez no le guste, como que hay un montón de cosas, pero intentémoslo, ¿qué carajos? La llamamos de una, ¿no? Hicimos como una videollamada, y ahí todo fluyó. Lalo se emocionó mucho, la escuchó, le gustó un montón, y dijo, claro que sí, y eso nos pareció muy bonito. Y de por sí Lalo termina componiendo el último verso, el final, o rap, lo que ustedes quieran decirle, todo ese último fragmento es compuesto solo por Lalo. El silencio tal vez es algo muy importante en la canción y se hace evidente en algún momento y quiero preguntarles por qué, por qué ese silencio es tan importante dentro de la canción y pues en una ruptura. Porque el silencio a veces es más que mil palabras. Es decir, yo recuerdo que cuando Chechu estaba narrando el momento en el que yo le estaba mostrando la canción, que ese día empezamos a trabajar en la línea de bajo, que es una línea lindísima, o sea, no es de gratis que la canción empieza voz, bajo y teclado, casi que nada más. Y ese pequeño reglo, entonces ahí el bajo se empieza a mover. Yo recuerdo que cuando iba a comenzar como el siguiente segmento de la canción, hay como una especie de silencio y el plan era jugar un poco con ese concepto. Entonces, en vez de entrar en tiempo fuerte y si me pongo muy técnico o muy musical, me avisa, pero en vez de entrar completamente en tiempo fuerte, lo que hacemos es retrasar un tiempo y entra toda la banda. Entonces son como unos pequeños silencios que son más como cuando uno se detiene, como, es que no, es difícil, es difícil explicarlo, pero eso nos empezó a gustar mucho. Hay un par de pedacitos en los que la banda simplemente se detiene y ya de por sí la orquestación no es una orquestación súper ruidosa con un montón de guitarras, sino que cambió completamente a algo mucho más calado. Entonces eso nos gustó muchísimo porque era algo que nos pedía la canción, no era lo que queríamos hacer, sino es un sentimiento como que la canción pide esto y eso fue una increíble forma de producirla. Fantástica. La pregunta va a sonar un poquito raro, pero escuché la canción varias veces el día de hoy y siempre he tenido una discusión sobre qué es lo importante. Así que perdónenme por fastidiarles la vida porque esto es una pregunta más como filosófica. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante hoy para ustedes? Y sobre todo después de escuchar esa canción tan hermosa. Jeremy, si quieres, arranca y Sergio, es que Sergio es contundente con las respuestas, ¿no? Un silencio y eso me pareció muy hermoso. Pero sí, ¿qué es lo importante hoy? Pues mira que no me molesta esa pregunta. A mí me gusta cuando revuelven el existencialismo, la filosofía, porque es una pregunta que efectivamente es muy compleja y difícil de responder. Yo creo que uno nunca termina de encontrar la respuesta, pero ya con los años de experiencias amorosas, por lo menos en el caso del amor en particular, yo creo que lo importante está un poco desviado. La gente nos enseña a creer que ciertas cosas son importantes, como, no sé, como que me escriban todos los días. Para mí eso no es realmente importante. Que esto es muy personal, pero para mí lo realmente importante es como entenderse muy bien, ser muy francos, sinceros, hablar sin tabúes y tener como compatibilidad filosófica. En el caso de una población en particular. Y bueno, yo voy más al grano. Pues nada, simplemente pienso que lo principal es que uno esté en paz con uno mismo y contento con uno mismo. Ya si con la pareja con la que estés en ese momento, pues las cosas fluyen y, mejor dicho, la cosa va sobre ruedas, pues ya la cosa va como tiene que ser. Básicamente es lo que yo pienso. O sea, ya después si tú estás en paz y te sientes contacto con lo que estás haciendo, ya el resto fluye por sí solo. Estaba tratando de imaginarme cómo sería el video de la canción y bueno, estuve chequeando de pronto si había alguna sorpresita por ahí por YouTube, pero no lo encontré. No sé si tengan pensado de pronto hacerle el videoclip. Y bueno, si la canción es hermosa, no me imagino la historia plasmada en un video, ¿no? Pues sí, efectivamente una sorpresa. Estamos trabajando con un gran amigo de nosotros. Fue el director de... Bueno, realmente es que nos volvimos a reencontrar con un amigo de hace muchos años que fue el director de la canción Báilame, que también está ahí para que la escuchen. Y el hombre llevaba varios años estudiando en España y me dijo, muchachos, quiero volver a trabajar con ustedes. Entonces tengo muchas ideas y le mostramos esta canción que en un principio la íbamos a sacar a final de año, pero pasaron mil cosas y no la terminamos sacando. Salió ahorita y me dijo, muchachos, hagámosle a este video. Quiero hacer el video de Tu silencio, Torgó. Y bueno, ahí vamos. Tenemos planeado el rodaje para la primera semana de abril y con paciencia. A veces quisiéramos sacar todo de un tacazo, música, video, gira todo el tiempo, pero cuando haces música independiente es a veces toca pasito a pasito y te lo juro que te vas a sorprender con lo que se viene. Va a ser muy bonito y yo sé que van a conectar mucho más con la canción. Ay, necesitamos el video. Lo necesitamos. Muy chévere, don Sergio. De pronto nos pone a llorar el video porque la canción de por sí nos hace... Pero fuera de chiste, yo sentí esta canción como muy sanadora. No la sentí tanto de despecho. Sí, pero es una cosa como muy personal. Claro, es que depende, ¿no? Depende la tusa que uno tenga. Ahí uno puede ver el grado de afectación. Sí, sí, puede ser, puede ser. Cada uno recibe el arte como... Cada uno tiene su forma de recibir el arte, Sergio. Bueno, tengo varias dudas, Sergio. Es sobre lo que viene con la mano de París. Sí, yo sé que tienes la canción que ya vi en el videoclip. Pero el álbum, más o menos, tienen especulando por ahí alguna fecha. Porque sabemos que para una banda independiente todo se puede correr. Y en el mundo que vivimos, pues ya poner fechas no es nada fácil. Pero más o menos, piensan que antes de este primer semestre, antes de acabar este primer semestre, podemos tener el álbum. ¿O vamos a esperar un poco más de sencillos y vamos con calma? Pues básicamente la dinámica que estamos manejando con la mano de París no es sacar un álbum de Takaso como se decía antes, sino es ir mostrando parte por parte. Efectivamente, ahorita Tu Silencio Otorgó fue el primer sencillo del año. Lo que esconde la tierra fue como el de final mitad de año. Y ahorita yo creo que a mitad de año sale el siguiente sencillo que se llama Quiero Entender. Precisamente ayer estábamos terminando de grabar las voces de la canción y yo creo que a final de año, si todo sale bien, como lo estamos pensando, sale el último sencillo. Y esa sería la primera mitad de nuestro primer álbum. Porque la verdad es que nosotros nunca hemos saqué un álbum como tal. Sacamos un EP hace como cinco años y ya este sería como la primera mitad de nuestro álbum. En esa se andamos. Es decir, vamos pasito a pasito, no preguntemos ni por nombres ni por nada de eso, ¿no? Vamos pasito a pasito. Aunque ya lo puede entender. Te puedo adelantar que la siguiente canción se llama Quiero Entender. Eso es lo único que te puedo adelantar. No, no, está bien, está bien. Sergio, gracias por este tiempo, por esta bella canción. Saludos a La Fera, Lalo, a todo el combo de la agrupación y por supuesto agradecerle mucho a Jeremy por esta hermosa, hermosa canción. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias a la Universidad de Estatal por volvernos a invitar. Ya esta vez se está volviendo a nuestra casa y nada, espero que en Quiero Entender recibamos otra vez la invitación para seguir charlando. Ojalá antes, por si vienen conciertos, ojalá antes cuando tengamos el clip de esta canción también. Y bueno, cuando ustedes quieran, esta es su casa, en serio, no es frase de, no es una frase más, no es un cliché. Dale, dale, un abrazo. Te andamos en la noche. Por favor, escuchen esta maravilla que se llama Tu silencio otorgó. Prefiero sentir Aunque sea dolor ¡Gracias! Gracias por ver el video.